Mientras, sin incidentes, qué lamentarse, desarrollaron este domingo las primarias del PRM en Santo Domingo Este, donde cuatro precandidatos buscan obtener la candidatura a la alcaldía y 160 PRMistas aspiran a las diferentes regidurías en el municipio. Los precandidatos minimizaron la tardanza para iniciar la votación en algunos colegios electorales. Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde la Junta Central Electoral. Adelante, Vladimir, buenas noches. Buenas noches, Margaret. Hace aproximadamente unos 30 minutos que el pastor Díaz Tacio compareció ante los medios de comunicación. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento para la militancia del Partido Revolucionario Moderno, así para la propia organización que lo postula como el virtual o posible candidato que lo representará en la alcaldía de Santo Domingo Este. Dice que los resultados es el esfuerzo de un trabajo arduo de su equipo de campaña, tocando las puertas de algunos dirigentes que se mantenían en el olvido. Ese es el esfuerzo, según lo que él ha manifestado, de los resultados que hoy le favorecen. Agradeció el esfuerzo y el trabajo también a sus principales contrincantes como José Vertico Santana, Adán Peguero y el propio, el actual alcalde Manuel Jiménez. Hay que decir que este se marchó inmediatamente, concluyó de ofrecer, ¿verdad?, mediante rueda de prensa sus palabras luego de que se registrara el primer boletín. Vamos a escuchar las palabras de Díaz Tacio. Con toda humildad y diciendo que somos un equipo, entre todos un equipo ganador. Quiero agradecer, quiero que todo al Señor, en segundo lugar a mi esposa y mi familia, a mi madre, por todo el apoyo y el sacrificio que han hecho para que esto sea así. Pero que además de eso, felicitar a nuestro equipo de trabajo y agradecer a todo nuestro equipo de trabajo. Gracias por este tiempo, gracias a nuestro equipo y a proteger todavía nuestras urnas, a proteger nuestras actas, ¿verdad?, a proteger nuestras actas y esperar que la Junta haga la declaración oficial del ganador que esperamos que sea esta noche. Hay que señalar que desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pues no hubo incidente que lamentar en este proceso interno, en estas primarias que se desarrollaron con padrón abierto. Cuatro eran los candidatos que participaban, que buscaban la candidatura de Santo Domingo Este, y también unos 160 precandidatos a regidores también participaron en esta contienda. Vamos a escuchar o vamos a ver las primeras incidencias de esta mañana, de este proceso interno. El primero en llegar al Liceo Eugenio María de Hostos, aproximadamente a las 9 de la mañana, fue Dio Astacio, quien manifestó que hasta ese momento todo había transcurrido en tranquilidad. Bueno, la gente está muy animada, sobre todo la gente que hemos convencido de que voten por nosotros, están muy animadas, están contentos y creo que vamos a tener una gran votación en el día de hoy, sobre todo a nuestro favor. Próximo a las 10 de la mañana, acudió la actual alcalde, Manuel Jiménez, al Liceo Celeste Beltrán, en el sector Cancino I, donde ejerció su derecho al sufragio. En Santo Domingo Este, estará sellado hoy el primer triunfo que el PRM necesita para asegurar su permanencia, tanto en la gestión local de Santo Domingo Este, como en la presidencia de la República. El último en votar de los precandidatos, fue José Bertico Santana, en la Escuela Primaria San Lorenzo de los Minas, donde manifestó que el proceso interno se desarrollaba con la transparencia que amerita. Lo más importante es el nivel de concurrencia que está dándose ahora mismo, ya hay mucha gente que ha votado, ustedes vieron que en esta zona aquí ya hay muchos votos depositados, yo creo que este proceso va a ser, el gran ganador de este proceso va a ser, no el pueblo dominicano, el PRM. Dijo que la participación de la población fue aceptable, tomando en cuenta que las primarias se realizan con padrón cerrado. Algunos colegios electorales iniciaron con un retraso de alrededor de 30 minutos de la hora prevista, que era de las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Santo Domingo Este fue uno de los municipios que junto al Oeste se decidió elegir a sus candidatos a través del voto, los demás se escogerán por encuestas. Asimismo el pastor Dío Astacio invitó tanto a José Vertico Santana, a Adán Peguero y al propio alcalde Manuel Jiménez a unirse en torno a su candidatura, a su virtual candidatura para trabajar en bien del partido y gerenciar de manera exitosa lo que sería una gestión en la alcaldía de Santo Domingo. Esta es la información que tenemos desde este municipio. Margaret, retorno contigo al estudio.